A las autoridades presentes, señorita diputada Mariela Ginetar, al señor intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Causete, señor Elizondo, al jefe de la Delegación Naval, Argentina en la provincia de San Juan, a los cuerpos de bandera, a la agrupación retirado y amigo de la Armada, al CEA, veterano de guerra de Malvina, a la agrupación de cooperativo Independencia, a la agrupación de excombatientes del Vigle, a la escuelita de Marinerito y público en general. Hoy es un día muy especial, se cumple un sueño, una promesa a la difunta Correa. En breve tiempo quiero contarles cómo nació esta idea. Soy muy devoto a la difunta Correa. Con mi esposa concluimos muy seguido y siempre le pedimos por nuestra familia. Y una vez en su tumba le dije, diputita, yo siempre te pido favores y nunca pregunto, aunque no me puedas contestar, ¿qué puedo hacer yo por vos? Que te haga feliz, que una estrella en el cielo sea la más brillante. Entonces, susurrando, le dije, cuando encuentre, voy a volver. Cuando encuentre, pasó mucho tiempo y de repente nació esta idea. La diputita Correa murió buscando a su esposo porque un día los caudillos de aquella época se lo llevaron a combatir. Entonces me dije, es un excombatiente. Y proyecté este monumento con la promesa de la difunta Correa que llevaría una placa con el nombre de su esposo. Me basé en cosas y historias de mucha relevancia, como las banderas de todos los países que estuvieron en guerra. El pedestal central tiene cinco caras, representando a los cinco continentes. En lo alto del pedestal, el soldado, representando a todos los excombatientes veteranos de guerra del mundo. De los costados de los continentes salen dos malos, que representan a toda la humanidad. Y levantan al mundo expresando, no queremos más guerra. Y se lo entrega a la paloma de la paz mundial. También la idea que se volcó en este proyecto es que todos los años de su aniversario, en su festejo, el mundo sepa que en nuestra provincia tenemos al único monumento representando al veterano de guerra del mundo. Y a la paz mundial, me siento orgulloso de este proyecto, ya que yo estuve en defensa de la paz mundial. Quiero agradecer el apoyo de mi esposa y toda mi familia, sin ello no lo hubiese logrado. A la agrupación retirada y amigos de la Armada, por todo el apoyo que recibí incondicionalmente y a la comisión de damas de la agrupación. Al señor intendente de la ciudad de Causete, señor Elizondo, al honorable consejo del liberante, a la diputada Mariela Ginestar, a la directora de obras, Clara Castro. También quiero hacer mención de tres personas, integrantes del grupo retirado de amigos de la Armada, que hoy no están entre nosotros. Luis Alberto de la Porte, Rafael Alonso y Beto Acosta.